hola chicos cómo están el día de hoy aquí en chaeguila y vamos a continuar con death out y en nuestro próximo episodio la verdad en este nuevo episodio ya sabemos que a linda le ha pasado todo lo peor del universo y la verdad que más que lo que el día le pasó no sé la verdad no sé si son esa cámara o la otra cámara y estas medallas no sé qué son no sé si me han dado esas medallas no sé no me pregunten por qué entonces esta cámara igual es rápida y tiene luz entonces creo que me quedo con esa no sé aunque sea tiene luz entonces linda sí ya se recuperó eso es lo raro ya no está cojeando ni nada se recuperó pero eso no quiere decir que hemos terminado porque ella quiere encontrar ahhh esta es la tipa que estaba en la casa creo entonces espero que no me hagan daño porque ya últimamente uno no sabe en quién confiar y le voy a tomar fotos absolutamente a toda el pirámide sonríe sinceramente si esto es real porque no sé si es real sería qué onda serían las primeras en la fucking vida que no nos hacen daño no sé no sé es como que raro uuuu un gato negro eso indica ah no para mí eso indica ah no si antes no lo tomaba en cuenta ahora si lo tomo en cuenta bueno acuérdense siempre siempre tiene una vela positiva es algo entonces le apague la vela al tomarle la foto y aquí hay una daga no sé no sé este objeto está lleno de energía mística me dice entonces le apague la vela no no sé la verdad y aquí ya no hay salida alguna así que no sé no sé la verdad ehhh pero 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 no sé ahí hay otra salida por allá por allá por allá si miren que miré al costado es porque estoy subiéndolo un poquito más a mi voz no sé si se escucha bien creo que sí pero no estoy tan seguro y ahí hay una serpiente que también le voy a tomar fotos porque todas estas cosas tienen algo que veo y entonces le voy a tomar una foto de frente así y escuché algo y este tipo está como petrificado ahí y también le voy a tomar una foto y también le voy a tomar una foto y bueno no sé aquí no veo nada más aquí no veo nada más no sé si la daga tenga algo que ver entonces acá se nota una presencia positiva eh he tomado 500 fotos pero y esa serpiente es rara pero no la podemos sacar ni interactuar con él yo ya le he sacado fotos todo lo que hice podía sacar fotos por lo menos ahí en el otro sitio no sé si hay más y aquí aún hay una vela prendida es raro porque es generalmente como que como que para avanzar en estos sitios eh necesitas prender todas las velas y es el o sea a ver es el único sitio o sea venimos de allá eh esta chica me está que me mira o sea antes antes no miraba si ya ahora está mirando ve mírame si hasta que me mira y el gato ya no está ahora y el gato ya no está abajo entonces si me pregunto que es lo que hay que hacer la verdad es que no sé 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 no tengo idea no me la quiero pasar toda rota acá sinceramente ah ajá no eso fue donde yo ya fui y ellos te residen aquí y ese es el camino que no tiene no tiene vuelta atrás emmm y esta pipa me sigue mirando es que no sé es que no sé es que primera vez en el juego que siento que es un lugar como que tranquilo por decirlo de esa forma pero no sé es no sé es es extraño tanto la serpiente como el tipo entonces me dice lo mismo eso es lo que no me gusta un poquito de este juego es que no te dice absolutamente nada no se dice nada no se dice nada no se dice nada no se dice nada tienes que tratar de apañártela solo y no sabes que hay que hacer o sea no no pero no me quiero pasar el episodio pero sinceramente bueno miren aquí hay algo que me parece raro que lo estaba chequeando ehm hay unas aras ahí y supongo que eso tiene algún sentido ya sabemos las experiencias que tuvimos anteriormente con el tema de las chicas esas ehm así que nada voy a intentar ehm no sé no sé es maldita mente aquí tiene que haber algo chicas es maldita es maldita es maldita esta cámara esta cámara es como que esta cámara es como que el film es como que una metralleta de fotos ojo para la gente que no sabe que es mío es que les hice apetela sin apuntar sin apuntar así y algo pasó y eso y se rompió básicamente era como que un poco lógico eso pero ni tanto tampoco porque no sé también fue suerte esa es nuestra amiga del colegio no sé la entonces estamos que ya me tiene un poco aburrido pero esta siempre simplemente siempre 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 tiene algo que esconder ehm nunca es fácil si no tienes que romper tu cerebro entonces tengo que en mi parecer miren ahí justo justo ehm se no se juntan las alas no tienen que juntarse alas estoy segura no sé creo que si tienen que juntarse entonces entonces es es lo que me parece está inscrito en fotos como el Doty si esa ala está rota ahí no sé a lo mejor si me pongo un poco más atrás la cámara es impresionante no sé no pasa absolutamente nada pero estoy seguro que es acá chicos estoy seguro no por algo están esas alas a lo mejor a lo mejor sin cambio de cámara no tengo idea no sé creo que esta cámara es un poco mejor que la otra en ciertos aspectos no en todo porque en un aspecto es que entonces ahí sería como que el lugar perfecto esta maldita serpiente nos tapa un poco la vista pero Ñ también este Shaggy está loco, tomándole fotos a este facking tipo pero chicos, esto yo se que tiene sentido, se los juro que tiene sentido se los dije, se los dije entonces, no, esto es una facking mierda entonces, tengo esta cámara que alumbra de esta forma con la F y, bueno, todos sabíamos, ojo, todos sabíamos que esto era tan lindo como se veía ah, yo creo que todos sabíamos mmmm ah, gatillo ven a mi entonces ok creo que ahí no tiene nada que ver mmmm ah, pero siento que hay algo más entonces a lo mejor teníamos que ver esto mmm entonces ya, ahora sí no sé a la mierda chicos ahora sí, no tengo idea yo supongo que no sé se quedara un Vampire estas maderas This is mmmๆ entonces espero no pasar un buen Vampire hormen sin lo deas verdad pero ya le tomé fotos a ese gordo Supongo que a lo mejor esto será el segundo No sé, no sé lo que estoy haciendo No es que sepa Simplemente estoy tratando de descubrir Hemos descubierto dos cosas Y no sé Creo que devolverme sea la clave Pero sí creo que es para mejor No creo Tenía algo que ver Files, no, linda Nada de esto tiene sentido Son 1500 fotos antes Y nunca pasó nada Es raro Vamos a darle fotos Ya saben, tomo fotos de esta Es por decir basta La verdad Vamos a tomarle Un Hermoso, lindo Es hermosa, es hermosa Pero bueno, es un juego de terror No piensen que es tan hermosa No, 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 no No, 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 no Vamos a entrar Déjate 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 Ya está ¡Suscríbete! 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 ¡No lo tomamos por dos! ¡Parte! ¡Puérame! ¡Pero no morir! ¡Porque se ha metido a la girl dos veces! ¡No! 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 ¡Está bien matado! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No tomo fotos! ¡No tomo fotos! ¡Alejate, alejate! ¡Alejate! ¡No tomo fotos! ¡No tomo fotos! ¡Alejate! ¡Ves! ¡Qué mierda! ¡No veo que... ¡Vamos! ¡Alejate! ¡Tarque, es verdad! ¡No tomo fotos... ¡No tomo fotos... ¡Nos tomo fotos que venimos aquí! ¡No, no tomo fotos! ¡Nos tomo fotos! ¡Nos tomo fotos! ¡No tomo fotos! ¡Alejate! ¡Nos tomo fotos! ¡Oh! ¡Linda! ¡Mierda! ¿Pero? ¿Dónde? ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!